pero hoy estoy tocando un punto y es en relación con la naturaleza del pecado ese es el aspecto que quiero que ustedes vean conmigo en esta hora hemos escuchado siempre la frase todos son pecadores verdad que sí hemos escuchado eso es que todos somos pecadores todos son pecadores bueno le voy a decir algo meditando a profundidad en las verdades reveladas de la palabra este dicho que pudiera verse muy bien dicho de todos son pecadores o todos somos pecadores está muy 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 cerca de ser un dicho bíblico pero cuando digo está muy cerca no significa que sea realmente como la biblia lo define el libro de romanos capítulo 8 verso 23 dice por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de dios así lo dice la biblia verdad que es lo que está diciendo la biblia que en algún momento todo ser humano pecó porque porque nosotros traemos la naturaleza adánica nosotros traemos la herencia de adán y cada uno de nosotros en algún momento del peregrinar de nuestra vida por este mundo es donde tenemos que tener un encuentro con la verdad de dios un encuentro real y genuino con cristo porque porque ese adn esa naturaleza de pecado la arrastramos todos los seres humanos es decir la biblia lo que quiere dejar claro con esto es de que hay una situación permanente en cada uno de nosotros de carencia cuál es esa carencia la de la vida eterna por culpa de que del pecado que sólo puede ser solucionada de una manera el verso 24 de romanos 3 23 inmediatamente a lo que dice el verso 23 hablando de la condición de todos los hombres romanos 3 24 dice siendo justificados gratuitamente cuánto nosotros pagamos por la vida eterna cuántos sacrificios tenemos que hacer cuántos votos de humillación tenemos que hacer delante de dios por la vida eterna ninguno porque porque ya cristo lo hizo todo la biblia dice somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en cristo jesús es decir cristo nos redimió de la maldición cristo pagó el precio cristo vertió derramó su sangre en la cruz del calvario para que ahora nosotros gratuitamente sólo aceptando como una certeza o como algo de convicción creyéndolo en el corazón y por supuesto confesándolo con nuestros labios el cristiano peca sí o no claro que el cristiano peca lo que pasa es que a veces nos ha faltado revelación de cuál es la posición y cuál es la condición que nosotros tenemos le pongo ejemplos el libro de colosenses capítulo 3 versículos del 8 al 10 la biblia dice pero ahora deben abandonar también la vienen ejemplos ira enojo malicia blasfemia y las conversaciones obscenas no se mientan los unos a los otros pues ya ustedes se han despojados de la vieja naturaleza y de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza la naturaleza del nuevo ser la naturaleza del nuevo hombre que les está diciendo pablo dejen ya abandonen ya abandonen ya abandona ya la ira cuantos dicen amén abandona ya el enojo y viene una lista que esa lista es casi que ilustrativa de un montón de cosas más ahora qué es lo que le estoy diciendo pablo lo que le está enseñando a la iglesia de colosenses es que por la nueva naturaleza por la nueva capacidad que tienen ahora porque son hijos de dios tienen capacidad también tienen poder tienen autoridad tienen dominio para abandonar aquello que ya no les pertenece porque no les pertenece porque ya no son esclavos del pecado porque ahora en ellos mora el espíritu de dios entonces si han pecado si han fallado si han errado deben de levantarse porque ya no son esclavos de aquello y es lo que pablo le dice como lo que le dijo también a la iglesia de éfeso en el capítulo 4 verso 17 de la carta a los efesios pablo dice pero esto quiero decirles en el nombre del señor y en esto quiero insistir no vivan ya como la gente sin dios que vive de acuerdo a su mente vacía que les está diciendo ustedes están comportando ustedes están viviendo como vivían antes sin cristo y ya ahora ustedes tienen una nueva naturaleza una nueva capacidad estar en cristo significa eso entonces si pecamos pero tenemos la capacidad de no hacerlo porque porque tenemos una nueva naturaleza porque ya no somos esclavos del pecado ya no nos domina el pecado si eres hijo de dios aunque pecas ya no eres un pecador en la condición de esclavo de aquello el punto en cuestión es tienen la capacidad de levantarte de un montón de cosas póngale el nombre que quiera ponerle que ya no pertenecen a la naturaleza de un nacido de nuevo porque ahora tenemos el espíritu de adopción por ese espíritu podemos decir eres mi papá eres mi dios papito mío o haba padre y que si has fallado te tienes que levantar de ahí porque porque te tienes que levantar porque ahora eres hijo de dios y tienes el sello de la vida eterna no que si ya confesaste que jesús es el señor y pisteo en tu corazón es decir estás convencido en tu corazón de que dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón con la boca se confiesa para salvación y que con el corazón se cree para justicia entonces esto va más allá de lo tradicional de decir creo en dios tiene que haber una acción práctica en el corazón cualquier persona puede decir el famoso dicho popular de yo creo en dios y aunque es bíblico el yo creo en dios se convirtió en un término tradicional en un dicho romántico en un dicho del vocablo popular quien diga creo en dios tiene que estar convencido en su corazón que su vida le pertenece a cristo que su vida es de él que jesús es el señor y es el salvador de su vida que ha venido a darle la eternidad es la única manera es el único puente de salvación que hay para la vida eterna y así tiene que estar en la vida de cada ser humano sobre la faz de la tierra dale un buen aplauso al señor ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.